Este 25 de abril, la empresa Cuba Tabaco del Ministerio de la Agricultura celebra 55 años de fundada. En medio de la pandemia de la COVID-19, los trabajadores del sector encuentran motivaciones para celebrar la fecha, aportando más a la economía del país. Siglos de tradición y experiencia en el trabajo de la tierra, conservación cuidadosa en Las Vegas, selección de las hojas, producción. El tabaco cubano expresa parte del patrimonio del país. Defender su calidad y comercializarlo es, desde 1966, la razón de ser de Cuba Tabaco, la empresa líder en las exportaciones e inversión del sector en el archipiélago. Hace 55 años, Cuba Tabaco acompaña los planes de desarrollo de la economía cubana y la gestión de las fuerzas de trabajo para los proyectos de inversión extranjera. Cuba Tabaco ha sido una organización de vital importancia para mantener la calidad, identidad, patrimonio, orgullo y crecimiento que distingue al tabaco cubano en cualquier parte del mundo. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.